El Frente Polisario vuelve a amenazar a España tras la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos. Este líder del Frente Polisario llamado Abdullah Arabi ha dicho que lejos de solucionar el conflicto, los contactos con Marruecos dan varios pasos atrás para solucionar las relaciones bilaterales entre ambos países. Pero, ¿por qué nace este conflicto? Este conflicto es debido al reconocimiento que ha hecho España de Marruecos sobre la soberanía del pueblo saharaui. Mientras el Frente Polisario se encarga de decir que el pueblo saharaui tiene su soberanía propia y es un grupo independiente a Marruecos, España ha reconocido que Marruecos tiene soberanía sobre este territorio. Esto ha agravado las relaciones con el Frente Polisario y con Argelia, que acogió a este grupo considerado terrorista por algunos organismos internacionales.